hola qué tal cómo va vuestro día estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact seguimos completando el valle Chenyu y hoy vamos a desbloquear una misión oculta que se encuentra en una cueva justamente en la vaguada yao di veréis un camino de madera y que termina aquí pues no termina porque hay una cueva aquí subterránea en la cual ya estuvimos vamos a utilizar este teletransporte ya estuvimos solamente para la guía del jade el material de ascensión de Xiangyun así que vamos para allá aquí es donde vemos el puente o camino de madera y podemos ir hacia esta cueva veremos un silip pero no vamos a seguirlo esto lo guardaremos para los cofres porque para este vídeo no nos hace falta ya estáis viendo dónde vamos a movernos para la misión bajaremos por aquí no tiene pérdida y aquí es donde recolecte los jades pero si continuábamos por aquí por este puente automáticamente nos sale un diálogo al finalizar el diálogo nos pide que le quitemos esta bueno esta mariposa de la cabeza estamos hablando con esta estatuilla y se va a colocar en esa casa colgante y nos pide que guiemos a las mariposas hacia los recipientes medicinales para que el árbol renazca y ya se nos desbloquea la misión de a ver mariposas coloridas que atraviesan el valle 40 protogemas y al finalizar este primer diálogo nos da un cofre común por haber colocado la mariposa ahí pero lo guardo para la guía de los cofres nos vamos a mover por toda esta zona de aquí para completar esta misión nos pide que hagamos lo mismo que hemos hecho ahora de colocar a las mariposas en los recipientes así que os habré hecho el mini mapa más grande para guiaros pero el primer punto donde la encontramos la primera mariposa es este de aquí bien bajaremos con esta conexión y nos encontraremos vemos con la visión que hay un recipiente que podemos utilizar el poder adeptico con la letra D y colocarlo en este de aquí para desbloquear el que encontramos aquí la mariposa está en esta barrera bien pues en este vamos a colocar con el poder adeptico la letra E ahora para abrir esta barrera y liberar este de aquí recogemos y este lo podemos colocar en este punto de aquí así y volveremos a recoger la que hemos utilizado aquí con la letra T y la colocamos aquí para quitar ya la barrera a la mariposa bien ahora esta misma se va sola nos conectamos aquí para ver lo que hace se nos genera un cofre automáticamente y ya tenemos la primera una de 5 siguiente vale seguimos avanzando por este camino de aquí y la ubicación de la segunda mariposa es esta de aquí justamente bien nos encontraremos un grupo de mariposas moradas y pone atrapa las mariposas y cada una parece que se ha desperdigado en diferentes puntos aquí tenemos la primera la segunda está aquí detrás bueno en el interior la tercera aquí tenemos otra podemos utilizar el anemo para crear una corriente de viento pero también podemos escalar vale aquí la tenemos la tercera del minijuego y la última la tenemos allí al lado de estos al parecer jarrones al completarlo vamos a seguir a la mariposa muy importante que os fijéis en donde indica la misión 1 de 5 que ponga pues 2 de 5 y así con la tercera la cuarta y la quinta sigamos avanzando vamos a ir hacia aquí hacia la izquierda siguiendo el camino básicamente vamos haciendo como el círculo de del mapa para encontrar todas las mariposas nos conectamos aquí y la siguiente zona es donde vemos unas telas de araña cuidado con los barriles los voy a necesitar para que me ha dado a la araña claro así explotamos los barriles para poder acceder a esta zona y veréis que hay diferentes cosas o artilugios de los gilichurl pero además hay barriles también para explotarlos y al explotarlo todo nos aparecerán los enemigos que tenemos que derrotar así que vamos a por faena así y ahí tenemos el último creo yo perfecto y al derrotar al último nos aparece esta mariposa de color naranja y muy importante empezar a seguirla si no ella es como un silly no se mueve esta cuenta como la tercera da igual el orden en que lo hagáis pero así lo estamos haciendo ahora vale la naranja ya se ha quedado por ahí 3 de 5 y además nos aparece el cofre seguimos a por la cuarta nos conectamos aquí y esta vez nos toca bajar veréis aquí un puzzle con un pedestal y una estatuilla de adeptus la recogemos de mariposa que se posa sobre la estalactita estalagmita que esta es la que está abajo y ahí hay una mariposa encima de esta estalagmita recordar que hemos recogido la estatua y podemos colocarla por aquí y el secreto está en las vale pues nos subimos y vale del dibujo sale la la mariposa al colocarnos encima de esta estalagmita a ver esta se queda por aquí me da el cofre así que muy importante que os acerquéis para seguirlo perfecto 4 de 5 en esta ubicación y la quinta la encontramos completando este desafío contrarreloj así que vamos a recoger las 18 partículas geo que nos pide nos conectamos aquí vale utilizamos esto activamos así vale esto ya va solo y vamos a recoger las que nos quedan por aquí vale parece que vamos a recoger todas las que nos quedan bueno automáticamente no con esta carpa ah pues no vale ha dejado aquí tirado en medio pero me he conectado rápido al poder adeptico así que vale importante que entremos si os caéis no pasa nada porque nos conectaríamos otra vez a esta conexión y ya está bien pues vamos a seguir esta vez a la mariposa de color azul y con esto hemos acabado esta parte de la misión habla con la figurilla adeptica vale que es la figurilla del principio pues vamos para allá así nos lo marca en el mapa y a ver qué nos cuenta le hemos dicho que el árbol no ha renacido pero nos ha explicado que esto era porque él tenía que hacer un conjuro bueno decir un conjuro para que el árbol volviera a su estado wow es bonito parece como una especie de nube no árbol si mira es muy bonito ha cambiado por completo dice paimon bien una vez finalizado el diálogo nos pide investigamos el árbol que acabamos de sanar y conseguir la rama perfecto vamos a investigar los alrededores vuelve a la morada adeptica y en nuestro inventario tenemos este objeto de misión es de color azul esta vez vale rama de árbol milenario y nos marca esta siguiente ubicación en esta zona subterránea vale esta la conseguimos en la tercera misión creo yo de fujín así que si no la tenéis bloqueada por algo tenéis que haber hecho la de fujín antes pero creo que ya lo habéis hecho todos porque es la misión principal de esta zona que te ayuda a desbloquear el monte laishin pero bueno tenemos aquí unas mariposas que se han generado además un cofre lujoso que nos van a llevar automáticamente si le damos a examinar aquí hacia la misión por lo que ha dicho paimon tenemos que ir a esta ubicación busca el recipiente medicinal que mencionó la figurilla adeptica esto sigue siendo la misma parte ¿no? sí pues veamos la ubicación que nos marca es esta de aquí justamente en el círculo donde hemos aparecido aquí vemos mariposas así que esto debe ser bueno a ver ¿qué pone? investigar el recipiente medicinal tampoco hay muchas cosas por hacer ah mira aquí podemos colocar la rama que acabamos de conseguir crece el nube árbol y las mariposas quitan la barrera que encontramos mira un cofre lujoso también wow pues con esta misión hemos desbloqueado un par ¿no? como mínimo vale aquí lo tenemos y nos pide que exploremos el lugar texto antiguo vale siguiente ah han pasado muchos años ah ya con leer el primer texto ya desbloqueamos bueno acabamos con esta misión nos ha dado un logro que no me he fijado que ponía a ver y encima no me voy quitando los logros no lo encuentro eh quizás es este el del árbol antiguo no lo sé bueno ya lo habréis visto vosotros es tontería buscarlo también en el vídeo sale eh nada esta misión creo que no tiene recompensa de reputación pues no pero bueno hemos desbloqueado bastante la zona de la baguada yaudí y además esta de aquí bueno las zonas subterráneas que no se ven porque no hay el transporte pero bueno podemos ir y además nos vendrá muy bien para el siguiente vídeo que es el vídeo de las carpas místicas y creo que he visto un par por ahí así que bueno estar atentos al canal porque lo subiré próximamente nada si os ha servido dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y esto es todo por hoy por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches gracias